qué pedo raza, qué chau eh, este, os he escrito un nuevo video ya, otro nuevo video, ya saben, nuevo formato pero el video es algo más rápido, más sencillo, para no enfadarles tanto con lo mismo este, la rutina de hoy va a ser algo más con, ah, cardio, gimnásticos y fuerza así que disfruten y aquí están los movimientos, a echarle chingazo y 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